¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo tiempo para la información. Comenzamos este telediario hablando del temporal. Una nueva rotura en el muro del cauce del río Segura a la altura de Almoradí, en Alicante, ha obligado hoy a evacuar a 200 vecinos más. Ha inundado de nuevo zonas amplias de la Vega Baja que no consiguen dejar atrás la pesadilla de las riadas. 700 personas han sido rescatadas por la Unidad Militar de Emergencias que mantiene 1.400 efectivos en la zona. La gota fría deja 6 personas muertas, más de 5.000 evacuadas y daños millonarios. Ciudades más dañadas, infraestructuras irrecuperables y grandes pérdidas en negocios, industrias y cultivos. En el sureste peninsular ya no llueve, pero como ven la situación sigue complicada. Estaremos en directo en las zonas afectadas. Y mañana arranca otra semana clave para la investidura. Pero no es una más, es la de verdad. Sin ir más lejos, el martes, cuando el rey recibe a Iglesias y Sánchez, sabremos si vamos a elecciones o quizá no. Y en el panorama internacional, Estados Unidos acusa a Irán de estar detrás del ataque a dos refinerías de Arabia Saudí. Asegura que se debe a su apoyo a los rebeldes hutíes que lo reivindicaron. Teherán lo niega. España, campeona del mundo de baloncesto. La selección que dirige Sergius Jariolo ha dominado completamente la final frente a Argentina. 75-95 ha sido el resultado final. Es el segundo título mundial tras el conseguido en Japón 2006. Así terminamos. Gracias por su atención y muy buenas tardes.